Les pedí que mi mandazo fuese evaluado Se cagó el tiempo, se cagó el tiempo Nos propusimos cambiar nuestro país en serio Cambiar en serio implica atravesar dificultades Ya no aceptamos que nos mientan Que nos ocultan datos relevantes Y hoy podemos decir que la Argentina está mejor Creció la economía Bajó la inflación Bajó la pobreza Y creamos 700 mil puestos de trabajo Hoy tenemos 55 mesas Todos sentados alrededor de una mesa Viendo que traba podemos renovar Todo esto me llena de entusiasmo Se cambia en serio Logramos avances inéditos Hicimos obras de infraestructura Y esto recién comienza Todo es digital Todo es digital Y esto se cambia en serio Lo que es lo que se hace a mi pueblo Y esto lo que es lo que pasa sea en serio, y juntos lo estamos haciendo, por eso les digo, vamos argentinos, vamos con fuerza, vamos en serio, vamos con coraje, vamos con pasión.